Tu, 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 tu... ¿Quién es? Es Javi. Me pregunta si vas a venir a la playa. No, no, no puedo. Dile que tengo que preparar una lección. Dice que te vengas, que te lo vas a pasar muy bien. ¡Uff! No, no puedo. Dile que mañana lo llamo para quedar. Vale. Dice que no se te olvide. No se me olvidará. Dile que no se preocupe. ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online, y en el vídeo de hoy... ¿Qué vamos a aprender en el vídeo de hoy? ¡Ah sí! En el vídeo de hoy vamos a aprender dos usos del subjuntivo, y además, nos lo vamos a pasar muy bien. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría daros las gracias por toda la participación que hubo en el vídeo anterior. En el vídeo donde hablamos de unos 4 verbos, y yo te pedía que participaras en los comentarios. Y un montón de gente participó en los comentarios. Por ejemplo, Lucía me dijo aquí, me he dado cuenta de que estoy enganchada a los vídeos de Vicente. ¡Muy bien, Lucía! ¡Me he dado cuenta! Pues ella se ha dado cuenta. ¡Perfecto! Aquí Star nos dice, la manera en que enseñas español es estupenda. ¡Oye, pues muchas gracias, Star! ¡Fantástico! Y aquí nos dice Otilia, dice, fíjate qué buen actor es Vicente. ¡Muchísimas gracias por participar! Muchísimas, ¿lo habéis hecho? ¡Estupendo! Y aquí, por ejemplo, me dice, me encanta Julio. Me dice, me encantan... Me encanta cuando los españoles dicen, fíjate hombre. Julio, pues sí. Efectivamente, en España utilizamos mucho eso de ¡Oye, fíjate! ¡Fíjate en eso! ¡Ah, fíjate tú! ¡Fíjate tú! Muchísimas gracias por participar. Eso es exactamente lo que quiero que hagáis en los vídeos. Participar y aprender español. Y si cometemos algún error, pues no pasa absolutamente nada. Porque como decimos en España, nadie nace sabiendo. Pero estoy muy contento, en concreto, con tres personas. Porque en el vídeo de la semana pasada, os puse una pequeña prueba, y sólo tres personas se dieron cuenta. Cuando estaba explicando el verbo fijarse, fíjate en eso, puse un ejemplo y te pregunté, ¿Te has fijado? ¿Te has fijado bien? Y por detrás estaba justo ese cartel, donde decía Comenta con un mono. Y sólo tres personas se dieron cuenta. Sólo tres personas se dieron cuenta, porque se fijaron en el cartel que hay justo detrás de mí. Y estas personas fueron el Capitán Gantu, Charlie, y la tercera persona, pues no soy capaz de leer el nombre, pero hay un número 105. Tú sabes que estoy hablando de ti. ¡Muchísimas gracias! Os fijasteis muy bien, ¿eh? Y os disteis cuenta de que había cambiado el panel que tengo justo detrás de mí. ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! Pues en el vídeo de hoy, no sólo vas a aprender español, y te vas a divertir. Sino que al final del vídeo, te voy a dejar una sorpresita, que estoy 100% seguro de que te va a encantar. Bien, bueno, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, bueno, pues en el vídeo de hoy, vamos a hablar de dos usos del subjuntivo que se usan en el día a día, y que son súper útiles si vas a practicar español todos los días. Vamos a aprenderlos, vamos a ver algunos pequeños teatrillos, como me gusta a mí llamarlos, y como siempre, te voy a pedir que practiques. Bien, el primer uso en concreto es cuando necesitamos, o estamos buscando algo o alguien, pero desconocemos la información. No conocemos exactamente qué estamos buscando. Y viene introducido con el nexo que... ¡Uff! Necesito estudiantes que estén motivados, que practiquen en todos los vídeos, que tengan ganas. Necesito estudiantes que estén dispuestos a aprender español. Exactamente. Cuando, por ejemplo, estamos buscando algo, que realmente no podemos identificar, o no conocemos la información de ese algo, o de ese alguien, pues utilizamos el subjuntivo siempre y cuando esté introducido con ese nexo que... Por ejemplo, acabo de decir, busco estudiantes que estén motivados. Pero imagina que en los comentarios del otro día, alguien dejó un comentario con un monito, con un mono. Yo vi el comentario, pero no recuerdo el nombre de la persona. Pues yo diría, estoy buscando a alguien que comentó con un monito. ¿Por qué? Porque yo ya conozco la información, pero no del todo. Estoy buscando a alguien que comentó con un monito. Yo lo vi, pero después no me fijé en el nombre de esa persona. Bien, pero creo que lo mejor es que veas un ejemplo. Buenos días, Agencia Temporal de Empleo, ¿cómo puedo ayudarle? Hola, buenos días. Me llamo Vicente y estoy buscando a alguien que me sustituya mientras me voy de vacaciones ahora en agosto. Sí. ¿Qué perfil está buscando? Pues mire, yo enseño español como lengua extranjera, L. Entonces, estoy buscando a alguien que tenga formación en español como lengua extranjera, en la enseñanza del español como lengua extranjera. Y también que hable inglés u otros idiomas. ¿Y qué otras características necesita para este perfil? Necesito que sea formal y responsable. Y por supuesto, que ame enseñar español. Pues ahora mismo tenemos a un candidato que habla inglés, y que tiene experiencia enseñando español como lengua extranjera. ¿Quiere que le pongamos en contacto con este candidato? Sí, perfecto. Pues le dejo mi correo para que me contacten. Muchas gracias. Muy amable. Bien, pues como has visto en el vídeo, yo necesito a alguien que me sustituya. Necesito a alguien que hable inglés. Y necesito a alguien que, por supuesto, ame enseñar español. Pero es que en la agencia tienen a una persona que ama enseñar español. Y también tienen a una persona que habla español. ¿Entiendes un poco mejor cuándo utilizamos el indicativo, y cuándo utilizamos el subjuntivo en este caso? ¡Uff! Espero que lo hayan entendido, porque es que me voy de vacaciones. Y voy a necesitar a alguien que les ayude en los comentarios. Voy a necesitar a alguien que comente quién puede ser esta persona. Bien, Muni, pasamos al siguiente uso que te quiero enseñar, y es para transmitir órdenes. Pues también usamos el subjuntivo. Sobre todo cuando tenemos a dos personas y el nexo que. Este nexo que es uno de los mejores amigos del subjuntivo. Fíjate muy bien en el siguiente ejemplo que he preparado para ti. Sí. Yo le dije eso. Sí, sí, sí. ¡Eh! ¿Con quién hablas? Con Iván. ¿Quieres que le diga algo? Sí, sí. Dile que me deje el coche para este fin de semana. Iván, que dice Vicente con gafas que le dejes el coche. Ajá, ajá. Dice que te olvides. ¡Oh! Dile que me preste la bici. Eh, dice que le prestes la bici. Claro, claro, claro. Dice que ni lo pienses, porque cuando te la dejó la última vez, se la devolviste rota. Dile que es una mala persona. Dile que lo odio. Dice que te calles, tío. Que te calles. Sí, sí. Y que lo dejes en paz. ¡Aaah! Dice que no te va a dejar nada. Oye, Iván, venga, luego te llamo, ¿vale? Y seguimos hablando. Venga, tío, cuídate. Chao, chao, chao. En este caso, Vincente. Vincente. Así es como me llamaban en Inglaterra. ¡Vincente! Bien, bueno, pues en este caso, Vicente con gafas, es una persona muy exigente, porque dice ¡Dile a Iván que me deje el coche! ¡Dile a Iván que me preste la bici! ¡Madre mía! ¡Qué exigente es este tío! Bien, bueno, pues como has podido ver, utilizamos el subjuntivo cuando estamos transmitiendo una orden. ¿Sí? ¡Hombre! ¡Iván! ¿Qué pasa, tío? ¡Sí, aquí estoy grabando un vídeo! ¡Sí, sí, sí! Ya, he puesto el ejemplo del teatrillo donde te llamaba a ti y eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Quieres que los estudiantes de español te den una orden? Que me digan a mí, que te diga a ti una orden de parte de ellos. ¡Vale, vale, vale! Venga, pues yo se lo diré. ¿Quieres? Sí, sí, que lo dejen en los comentarios, ¿no? Para practicar. ¡Venga, vale, guay, tío! ¡Venga, venga! Oye, venga, nos vemos... nos vemos el lunes, ¿vale? Venga, cuídate. ¡Chao, chao, chao! Bien, bueno, pues ya habéis escuchado a Iván. ¿Quiere que le deis alguna orden, que le digáis algo? Bueno, pues dejadlo en los comentarios, así puedo ir... Puedo ver yo las órdenes que le queréis decir a mi amigo Iván. Oye, Vicente, pues dile, Iván, que se aceite, que está muy feo. ¡Dile, Iván, que haga más deporte! Oye, pues dile, Iván, que participe más en los vídeos. Lo que tú quieras. Dime qué quieres que le diga a Iván, y bueno, lo veré en los comentarios. ¿Has entendido un poco más cómo se usa el subjuntivo en estos casos? ¿Sí? ¡Fantástico! Pero bueno, antes de terminar, te voy a dejar un ejemplo, que sinceramente, me lo he pasado muy bien grabando este teatrillo. Me lo he pasado estupendamente. Te lo voy a dejar, y después, a lo mejor, te doy una sorpresilla. ¡Es tu novia! Dile que estoy en casa de Manu. ¡Eh, está en casa de Manu! Dice que cojas el móvil. Dile que lo tengo apagado. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Vale, vale. Dice que no le mientas. Dile que le digo la verdad. Me está diciendo que te vayas a casa. Pues dile que me he puesto enfermo. Dice que está aquí. Y... Dice que te des la vuelta, que está detrás de ti. ¡Hola, cariño! Bueno, pues... yo me voy. Bueno, pues ya estamos terminando. No te olvides de escribir en los comentarios qué quieres que le diga a Iván de tu parte. Oye, Vicente, pues dile a Iván qué y lo que tú quieras. La orden que tú quieras. Vamos a darle órdenes a mi amigo Iván. Bien, bueno, y si quieres tener una idea de lo que le puedes decir a mi amigo Iván, de hecho, hace tiempo, grabé un podcast hablando de él. Esto es real, yo cuando hablo de las cosas en los podcast, es porque me ha pasado en la vida. Por aquí está, creo que el podcast se llama Un chico del montón. Si quieres saber lo que significa ser del montón, pues también lo vas a aprender en este podcast. Te recomiendo que escuches este podcast y después vengas aquí para decirme la orden que quieres que yo le transmita a Iván. Bien, bueno, pues ya es hora de terminar y darte esta sorpresa que te he prometido al principio del vídeo. Este vídeo forma parte del curso de Domina el Subjuntivo. Es el curso con el que estamos trabajando en la Academia de Español Online, para conocer cómo funciona el subjuntivo a fondo. Y bueno, pues como estás aquí en este canal, estoy seguro de que te encanta aprender español, y de que te encanta aprender español de una forma un poco divertida. Así que he dejado una lección abierta, para que puedas acceder a ella, puedes hacer la lección, y puedas un poco ver cómo es este curso, y sobre todo, practicar. Voy a dejar la lección abierta durante 24 horas. Si estás viendo este vídeo, ve a la lección, practica, aprende un poco, y ya está. Espero, como siempre, que hayas aprendido un montón, que sigas aprendiendo español con estas actividades que te he dejado, y por supuesto, que practiques en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguiu acá!